Bien, y ahora le vamos a contar que fue cerrado el acceso en dos secciones del mercado modelo de Chiclayo luego que aleros colapsaran en los últimos días. La medida fue dispuesta por cinco días mientras que duran las reparaciones. Por cinco días fue cerrado el acceso a dos secciones del mercado modelo de Chiclayo. Estos techos que ya comenzaron a ceder, ante eso no queda otra cosa más que prever y comenzar los trabajos inmediatamente. Esta medida fue dispuesta tras el colapso de aleros que suscitaron en los últimos días en el área de piñatería y carnes blancas. La resolución data de cinco días a partir de hoy. Quiere decir que el día miércoles esto tiene que estar terminado. Los aleros de esta margen que da a las carnes y pescado también están observados por defensa civil y también han sido concretos en decirnos que tienen que ser desmontados. También lo vamos a hacer. Como consecuencia, los comerciantes contaron que se están viendo afectados debido a los daños en su mercadería y puestos. Además, indicaron que sus ventas se han visto reducidas. Supuestamente el señor administrador me dijo que me lo van a arreglar, pero esa es palabra. O sea, el alero o parte del alero ha caído en su puesto y ha dañado todo o todo. Yo estoy indignada, la verdad, mire, lamentablemente las autoridades deben de venir a apoyarnos, deben de ponerse la mano al corazón de que nosotros trabajamos del día a día. En ese sentido, los hombres y mujeres de negocios pidieron ayuda a las autoridades. ¿Qué es lo que les han dicho desde la administración? Que van a brindar un apoyo para absolutamente nada. ¿A brindar apoyo referente a qué? Bueno, no se sabe. Rafael Margari Reyes acotó que luego del desmontaje del alero se colocará un techo metálico para que los comerciantes estén seguros.